¡TREGUA! 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 ¡Estamos en pandemia! ¡TREGUA! ¿Qué? ¿Pues no que tregua? Así está la cosa. Yo soy Ciro Di Costanzo y le cuento en corto. El presidente de la República pidió una tregua a sus opositores al inicio de la pandemia. Como es natural, estamos en medio de una emergencia, necesitamos unidad. Sin embargo, a partir de ahí se dedicó un día sí y el otro también a golpear no solamente a sus opositores políticos, sino a ciudadanos mexicanos, a sus gobernados, a quienes a empresarios, a periodistas, a actores, a cantantes, a futbolistas, un largo etcétera. ¿Quiénes son los verdaderos enemigos de México? No son los empresarios que mantienen el país, proveen el empleo e impulsan el país con su planta productiva. Tampoco somos los periodistas, solamente cumplimos una función de la democracia que es informar y sujetar al poder, al escrutinio público. Esa es nuestra función. Tampoco los cantantes, ni los actores, ni los futbolistas. No. Los verdaderos enemigos de México, entonces, ¿quiénes son? Pues es el crimen organizado. Que matan, que intoxican a la juventud. Esos no se debe de ir a comer con ellos. No se debe de regañarlos como si fueran niños. Esos tienen que estar tras las rejas porque esa es la principal función del Estado. El coronavirus es un virus letal que tenemos que derrotar con una adecuada autoprotección. Y desde luego los corruptos que toman el dinero de todos los mexicanos para su beneficio. Nada más fíjense el caso del hijo de Manuel Barlet. Tenemos contratos por 160 millones y la administración apenas lleva año y medio. Todos ellos, corruptos, crimen organizado y coronavirus, no les debemos de dar ninguna tregua. Tenemos que estar unidos para transitar esta pandemia. Así son las cosas y así se las cuento en corto. Si te gustó el video, compártelo, compártelo. Si no te gustó el video, combátelo. Sin tregua, combátelo. No te ciegas por la ideología. Simplemente si quieres debatir, cuéntamelo. Acá abajo, todo.